Chicas, chicos, tenemos aquí a una de las mejores culturistas naturales de España y a una chica que nos va a hablar de por qué este paradigma tiene que cambiar. Por favor, un enorme aplauso para Sonia Sudela. Muy buenas a todos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, perdonadme que estoy bastante nerviosa. Es la primera vez que me subo a un escenario de esta calidad y con un público tan potente. Hoy vengo a hablaros de la evolución histórica de la mujer en el deporte porque me parece un tema súper interesante y que debería tener mucho más protagonismo, sobre todo en la gente que, como nosotros, estamos tan al día en el deporte de culturismo femenino. Y es que siempre han habido mujeres fuertes, algunas muy fuertes, de hecho. Mujeres fuertes y valientes que no tuvieron miedo en enseñar unos físicos muy poco acordes en su época y en hacer exhibición de su impresionante fuerza a pesar de ser una época muy compleja. Veamos algunos ejemplos. ¿Alguien conoce o ha oído hablar de alguna de estas tres mujeres? Poca gente o casi nadie las conoce. Tenemos a Josefina Blatt, que era una mujer forzuda. Tenemos a Valerie Vallier, conocida como Charmion, y Kate Williams, conocida como Vulcana. Josefina llegase tan fuerte que estuvo reconocida en el libro Guinness de los Récords como la mujer que más peso había levantado de la historia. Charmion era una trapecista de circo californiana. Y Kate Williams se le reconoce principalmente por tener un vent press, que es un levantamiento de peso con un solo brazo por encima de la cabeza, con 66 kilos. Katie Brumbach es otra de las mujeres más conocidas de aquella época. Su apodo era Lady Hércules y era una forzuda de circo que también se hizo famosa por diferentes espectáculos, levantando pesas, doblando hierros y manteniendo combates de lucha libre con espectadores varones. De hecho, muchos de esos espectadores iban a esos combates con la incredulidad de que ese levantamiento de pesas tuviera algún truco. Así que, bueno, hacían combates con ella y como buena forzuda los dejaba en la mierda. Aquí tenemos imágenes muy chulas en las que vemos a Katie Brumbach levantando un yunque de 300 kilos y con un montón de hombres, son hombres lo que tiene encima, y esa prueba se le llamaba la trampa de Hércules. Por eso su otro apodo de Lady Hércules. Además, tiene un apodo de Sanduina y es que en un combate improvisado ganó al fisicoculturista más famoso de la época, Eugene Sandow. Así que, apodo muy buen puesto. Pero es que en aquella época había una serie de prejuicios que afectaban de manera negativa la participación de la mujer en cualquier tipo de deporte. En el aspecto físico, se decía que la mujer no tiene la misma capacidad que el hombre. Por tanto, tienen que entrenar diferente, con poquita intensidad. Ya sabéis, tenemos que tonificar. En el aspecto psicológico, se decía que la mujer no tiene mentalidad competitiva ni el interés del hombre por el deporte. Y es que históricamente, era el hombre el que salía a cazar y la mujer se quedaba en casa preparando la comida y cuidando de los peques. En el aspecto estético, siempre se ha sabido que los cánones de belleza nunca han sido los de una mujer fuerte. Y si hablamos de salud, el deporte de alta intensidad o cualquier otro tipo de deporte, da igual del deporte que hablemos, estaba totalmente desaconsejado, ya que se creía que afectaba de manera negativa la salud, sobre todo a nivel reproductivo, como no. Ya en los años 40, un incipiente de culturismo femenino empieza a brotar y Abby Stockon fue una de las primeras, bueno, de hecho fue denominada la primera dama del culturismo. Esta señorita, nada más y nada menos que en 1944, escribía sobre entrenamiento de fuerza en la mujer en una de las revistas más famosas de la época, Stretch and Health, que esa es una de las portadas. Hagamos un poquito de introspección, o sea, 1944. Una mujer escribiendo sobre entrenamiento de fuerza en una de las revistas deportivas más famosas de la época. Es una auténtica locura. Rápidamente, otras mujeres siguieron sus pasos aplicando en sus rutinas de ejercicio el entrenamiento con pesas. Y el culturismo empezó a crecer con mucha fuerza. Aquí tenemos a Abby Stockton junto a Steve Reeves en aquella foto. Y es que seguro que Steve Reeves ya os va sonando un poquito más. Es uno de los culturistas famosos en aquella época. Empezaron a celebrarse diferentes competiciones de culturismo, aunque más bien en aquella época eran vistas como concursos de belleza, que poco o nada tienen que ver con lo que hoy en día conocemos como las competiciones de culturismo. Y que sus físicos no cumplirían los cánones de belleza que hoy tenemos como, por ejemplo, bikini fitness o unas categorías un poquito más altas. En aquella época, el entrenamiento se basaba en barras y mancuernas. Y los ejercicios principales eran el vent press, press militar, peso muerto, isométricos extremos, ejercicios de halterofilia o ejercicios propios de artistas y trapecistas de circo. Por lo tanto, estas mujeres, menos entrenar con pesitas rosas, hacían absolutamente de todo. Arthur Jones, en 1960, fue uno de los propulsores o inventores de las máquinas Nautilus, que son una de las primeras máquinas que se empezaron a implementar en los gimnasios. Y pocos años después, se empezó a popularizar el aeróbic, con lo que hoy conocemos más como clases dirigidas. En esta época, o ya más o menos cuando se empezó a popularizar el aeróbic, también se empezó a popularizar unos físicos más delgados, cosa o dato que también afectó de forma negativa el culturismo. En los años 70 aparece Lisa Lyon, que es una pionera del culturismo femenino. De hecho, para muchos, es la primera mujer culturista del mundo. Como veis, tiene un físico trabajado, suave, proporcionado, pero que hoy en día no cumpliría con los cánones de belleza de una bikini fitness. Aún así, ella fue una de las propulsoras del culturismo, apareciendo en diferentes revistas y programas, haciendo que el culturismo femenino empezara a crecer con más fuerza. Aquí tenemos a Lisa Lyon junto a este señor, que no sé si alguien de aquí conoce. ¿Podéis decirme quién es? Arnold Schwarzenegger. Y este es uno de los grandes problemas, que es que los culturistas masculinos sí que los conoce la mayoría de gente. Seguro que incluso a las mujeres muchos nombres de estos culturistas nos suenan un montón. Pero ¿quién las conoce a ellas? Es que no se habla de ellas. Y ellas son las propulsoras de lo que hoy en día conocemos como el culturismo femenino. Ya en los años 80 aparece Rachel Madlix y Corey Everson, que la siguieron, pero con físicos ya claramente más musculados. Ellas son ganadoras de varios premios Olimpia, pero incluso en esa época eran mitad deportistas, mitad modelos. O sea, aún no se les consideraba culturistas como tal. Linda Murray. Aquí ya vemos un cambio importante, ¿verdad? Aquí ya el uso de sustancias empezaba a ser mucho más notorio. Pero bueno, ella es la ganadora de todos los premios Olimpia entre el 90 y el 95. Y aquí ya se empieza a notar que estas mujeres ya empezaban a utilizar sustancias, pero básicamente está influenciado porque el sector masculino también las utilizaba bastante ya en esa época. Y al final era el camino que empezaba a tomar el culturismo femenino. Aún así, empezaron a aparecer las primeras competiciones naturales. Katie Harrison es la pionera, digamos, la campeona, la que empezó a propulsar el culturismo natural en la WNBF, que fue el primer año en el que se empezaron a realizar competiciones naturales. De hecho, fue una alternativa para muchísimos competidores que no querían utilizar sustancias dopantes. Empezaba a ser una alternativa real. En ese mismo año, en Manhattan, tuvo lugar la primera competición pro natural de la WNBF que incluyó a 10 mujeres. O sea, fue la primera vez que vieron mujeres subir al escenario y que marcó la gran diferencia para que a partir de ahí muchas más mujeres empezaran a animarse a competir. Y ella, la que aparece en la portada, es, digamos, la campeona de ese año. Aquí ya tenemos a Katie Unger y Nancy Andrews, con físicos ya claramente más musculados, que siguieron la estela de Katie y que, bueno, pues enseñaron que el culturismo natural crecía con fuerza y que era una alternativa real. Por tanto, muchas mujeres se animaron a seguir trabajando, a meter cargas en sus entrenamientos y a ponerse bien tochas. ¿No os parece flipante esta foto? Es muy representativa porque aquí vemos, pues eso, que el uso de las sustancias topantes se estaba llevando a la deriva, el culturismo femenino, y que cada vez se empezaban a premiar o quizá el físico iba enfocado al gran volumen muscular. De nuevo influenciado porque el culturismo masculino también iba en esa línea. Este culturismo llegó a tener tan poca repercusión que dejó de realizarse el Miss Olimpia entre los años 2014 y 2020 porque las mujeres no eran eso lo que estaban buscando. Y aquí me gustaría aclarar que no estamos para juzgar lo que es un físico bonito o un físico que no nos guste. Estamos simplemente para contar la historia y para ver cómo el culturismo ha ido dando sus pasos y acabando en físicos así. Andrea Sau es la campeona de los tres últimos Miss Olimpia y, bueno, pues veis que tiene un físico bastante fuerte. Como la IFBB o las federaciones sin controles vieron que esas categorías no eran atractivas para el público femenino, decidieron sacar la categoría body fitness, una categoría que pretendía atraer a un mayor público femenino con un cuerpo claramente musculado, pero más estético y proporcionado. Y mujeres como Larisa Reis trabajaron esta nueva rama apareciendo en portadas de revistas, programas deportivos y en cualquier evento donde se pudiera promocionar tanto ella claramente como en esta categoría. Ya en 2010 aparece la categoría bikini fitness, otra categoría que pretendía atraer a un mayor público femenino con una estética más fina, suave, elegante y armoniosa. Mujeres que han contribuido a que esta categoría acabe siendo un gran boom mundial son las grandes influencers como Michelle Lewin o Sacha Fitness. Y es que aquí las redes han jugado un papel fundamental porque nos dejan acercarnos al día a día de estas chicas a ver sus preparaciones, a que toda la información nos llegue de forma mucho más sencilla estando en el sofá de nuestra casa. Esta categoría, como os digo, acabó siendo un gran boom mundial y atrayendo a muchísimas mujeres. Bien. Ahora os quiero comentar un poquito mi experiencia y es que yo empecé compitiendo en la IFBB allá por el 2016. Cuando yo empecé a interesarme por el deporte no voy a decir las referentes correctas o no correctas pero las referentes que yo tenía o las mayores que yo tenía eran estas tres entre muchas otras que había en aquella época. Y esta es mi evolución como bikini tanto en el 2016, 2017 y 2018. En total he hecho 12 competiciones en estos tres años y en mi primera etapa como competidora hice todo lo que no se debe de hacer como bikini natural. No hice nada bien, absolutamente nada. Desde elegir a una preparadora famosa simplemente por el hecho de ser famosa y porque a mí me gustaba su cuerpo hasta seguir una preparación que desde el principio estaba clarísimo que no estaba bien planteada. Por suerte luego pudimos reconducir la historia y el físico ha ido evolucionando bastante. En 2017 también compito en la IFBB y en 2018 fue cuando aparece la WNF en España y se celebra el primer campeonato en Palma de Mallorca. Y ahí lo vi clarísimo. Si existe una federación natural tengo que ir allí porque aunque ahí competía en la IFBB nunca tomé ninguna sustancia que me hiciera estar por encima de nadie. Tengo un punto de partida como todo el mundo y es que estas fotos de abajo soy yo después de pegarme la fiesta padre comer de todo y por todo salir y tener una fiesta normal de una chica 20 y largos. Dejémoslo así. En ese momento me puse en manos de mi pareja que es Carlos, lo tenemos aquí. ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! Decidimos hacer las cosas bien y sin prisa. Yo por aquel entonces no tenía intención de competir ni sabía que existía. Así que decidimos hacer una recomposición corporal aprender a entrenar mejorar hábitos alimentarios y tomarme las cosas con calma. El punto que yo conseguí es aquel las fotos tienen ya unos cuantos años estamos hablando del 2015, 2013 y 2015 y bueno, es curioso porque es que en las dos fotos peso exactamente lo mismo pero la composición corporal aunque no he encontrado fotos que se aprecien mucho mejor ya os digo yo que no tenía nada que ver. Cuando me puse en contacto con la primera preparadora yo venía de comer 2.300, 2.500 calorías de media con mis saltos de dieta con mucha flexibilidad y sin ninguna restricción. La primera dieta que recibí fue esta 1.061 calorías teniendo en cuenta que hiciera la última comida que eran 100 gramos de tofu con la condición de que hubieran pasado dos horas después de cenar si no, no podía. Así que esto hoy en día sigue pasando y es una auténtica locura. Yo en aquella época mis conocimientos eran nulos pensaba que era lo que se hacía y lo seguí a rajatabla durante seis meses. La dieta fue variando un poquito pero fue variando a peor. De hecho recuerdo que esto fue en noviembre del 2015 recuerdo que en febrero me dijo vamos a hacer un pequeño volumen y me subió a 1.200 calorías. Está bien, un respiro. Este fue mi primer entrenamiento en el que no hay ningún tipo de programación no hay ejercicios de fuerza no hay una fase de hipertrofia es como si una niña que acaba de empezar dice voy a hacer los ejercicios que hace una, otra, otra, otra y me los pongo todos y me tiro dos horas en el gimnasio. Cinco series quince repeticiones este entrenamiento fue el mismo durante toda la preparación simplemente cambiaba el orden el tipo de repeticiones y llegando a ser de seis días a la semana en lugar de cuatro. este fue el punto que conseguí bajé nueve kilos perdí hasta las ganas de vivir casi en la foto parece que tengo un problema de salud más que ser una bikini y yo fui muy consciente lo que pasa que me había costado tanto llegar hasta allí que quería aguantar porque quería vivir la experiencia así que bueno para bien o para mal me fue muy bien no bajé del podio en ninguna de las competiciones que hice hice dos platas un bronce en regionales gané el campeonato más importante de Cataluña clasifiqué para el nacional de España quedando tercera puede haber sido mejor siendo natural pero no pasa nada después de eso vino lo que nadie te cuenta el rebote que me lo comí literalmente subí doce kilos en poco más de un mes y ya no es solo el peso que subes que en gran parte es retención inflamación sino que a nivel psicológico no puedes parar de comer esta es la desnutrición que llevas acumulada que la sensación de hambre no se pasa da igual que tengas el estómago reventar es imposible desaciar y esta es la parte que hoy en día sí que se cuenta mucho más pero que cuando yo lo hice es que no me avisó ni el tato o sea me pilló totalmente desprevenida así que bueno aquí os dejo esta imagen que no sé si podéis entender un poquito por dónde va y es que yo una competición la veo así tú tienes un punto de partida sea el que sea tienes una meta para llegar a esa meta estás súper motivado te pongan lo que te pongan en el papel tú lo vas a seguir da igual que estés cansado da igual que no duermas da igual que pases todo el hambre del mundo tú tienes una meta y vas ahí robot, robot, robot y llegas al objetivo y lo cumples a veces el objetivo sale muy bien como me pasó a mí en la primera temporada pero a veces el objetivo sale muy mal pues puede ser que no quedes como pensabas que ibas a quedar que te pase cualquier cosa pueden pasar mil cosas la parte más difícil viene cuando pasa la competición cuando se acaba el objetivo porque estás cansada tienes hambre ya no tienes ese objetivo a la vista que te motiva tanto y tienes que perder ese físico que te ha costado sudor y lágrimas conseguir los montañeros cuando más accidentes sufren es en la bajada en la competición pasa exactamente lo mismo ahí es cuando vienen los TCA cuando vienen los rebotes cuando vienen las lesiones porque el cuerpo está en un estado en un estado bastante heavy entonces la gente que quiera competir tener en cuenta que lo más difícil de competir es de lo después la poscompetición lo que la persona que os guíe os tiene que guiar ahí sobre todo tiene que estar cerca de vosotros y saber explicaros cómo os vais a sentir y cómo el cuerpo va a evolucionar después de ese rebote de nuevo vuelvo a Carlos y nos centramos en recuperarme en estar bien en estar sana en conseguir que mis calorías de mantenimiento fueran aceptables no iban a ser las 2.300 2.500 de antes pero que por lo menos el punto de partida para prepararme otra vez porque soy muy cabezona y quise prepararme otra vez para el 2017 pues el punto de partida fuera mejor decidimos utilizar el programa de definición de la escuela de culturismo natural este fue el punto que conseguí en la segunda temporada también me salió muy bien me encontraba súper bien de hecho una anécdota es que en el backstage la gente flipaba porque yo estaba bebiendo agua y estaban todas muertas de sed y yo drinky drinky para adentro bueno quedé campeona también de la Copa Nacional de Valencia quedé plata en el Verónica Gallego y quedé sexta en el Nacional de España cometí uno de los grandes errores que comete un culturista natural y es no saber descansar y me encabezoné en aguantar el punto para salir en el Arnold Classic salí con un físico borrado acuado cansado pero bueno aún así de 38 mujeres me colé entre las 12 primeras que para mí está muy bien teniendo en cuenta que en el Arnold Classic van todas bastante bien a finales del 2017 me hago vegana y decidimos empezar de nuevo la programación de la Escuela de Culturismo Natural pero esta vez con 10 meses por delante estos fueron los resultados conseguí el mejor físico que he tenido las cosas con calma se hacen mucho mejor gané el campeonato de España me hice profesional clasifiqué para el campeonato del mundo quedé octava de 16 aún así yo estoy muy contenta con mi físico y sobre todo lo disfruté mucho me lo pasé muy bien y me encontraba bien cosa que en mi primera temporada me estaba decidiendo si me iba al hospital o a competir esta es la diferencia en mi físico por detrás 50 kilos 52 y 54 en competición y esta es la diferencia por la parte de delante luego me quedé embarazada de mellizos pero eso no es ningún problema para recuperar la figura tú vuelves a tu entrenamiento y a comer bien y el tiempo te da todas las respuestas y quería hacer una especial mención a las referentes que hoy en día tenemos en España que son muy heavys o sea tenemos unas referentes femeninas que se merecen un gran aplauso por favor no me quiero ir de aquí tampoco sin pues eso sin mostrar a los referentes masculinos que tenemos que también se merecen un 10 de 10 de forma personal quiero agradecer a Roberto y a Mónica por el grandísimo esfuerzo que están haciendo porque gracias a ellos el culturismo natural está marcando historia y que junto a todos nosotros lo vamos a hacer crecer con toda la fuerza del mundo gracias a todos gracias a todos muy bien gracias a todos igual que antes equipo quien quiere compartir lo que más le ha llamado la atención lo que más le ha sorprendido esta ponencia de Sonia que oye para lo nerviosa que ha dicho al principio que se ha puesto la sed de puta madre si o no que no es fácil quien quiere compartir sin miedo estamos en familia ponte de pie si se siguen poniendo hoy en día este tipo de protocolos son protocolos muy obsoletos pero que por desgracia muchas chicas lo siguen llevando a cabo entonces también quería que vierais que eso no es lo que se tiene que hacer genial ¿alguien más quiere compartir por allí una mano? ahora algunas cosas que quería darte la debata primero por la provincia me ha encantado decirte que sigo en redes desde el principio y nos encontraste en las cosas que no le hagan los problemas por el hecho que llegan a la gente sí y me ha encantado todo el proceso el tiempo con el tema de los equipos y demás te voy siguiendo en redes muchas gracias me ha encantado pudiste llegar a todos a vuestras humanas como es la verdad y como es el mismo atleta alguien que cumple el año que no hay familia pues no lo recuerdo exactamente sé que lo mínimo me suena de estar rondando las 1200 1300 pero ya te estoy hablando del último mes me suena creo que era lo más bajo intentamos siempre no bajar del mínimo de calorías de supervivencia y esto bueno lo que se ha enseñado está muy por debajo de la supervivencia fantástico equipo pues un último aplauso para Sonia bueno bueno bueno